Muchas gracias compañeros, vamos con este informe especial, hay jovencitas que se están o está desaparecida, una jovencita que desde el día jueves, tengo en la línea telefónica a su madre porque la niña se llama Stephanie Nicole y Dania Gabriela, ambas de apellido Rodríguez están desaparecidas desde el día jueves, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿dónde estaban? ¿para dónde iban? Que nos dé mayores detalles de inmediato, insertamos la foto de la niña, si usted las ha visto a ambas de igual forma puede comunicarse al 96-91-41-85, pero ¿de quién de las dos es usted la mamá? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, las dos son niñas mías. ¿Las dos son sus hijas? Sí, las dos. Ambas salieron con rumbo al colegio, tuvimos una discusión y yo les quité el celular a ambas, ¿verdad? ¿En qué colegio estudian ellas? Ayer me hicieron una llamada de... ¿diga? ¿En qué colegio estudian ellas? Una estudia en el Instituto República de Francia y en el otro en el Instituto Oficial San Pablo. O sea que ellas se van de la casa porque discutieron con usted, porque usted les quitó el teléfono celular. Sí, porque les miré unas videollamadas con unas personas muy extrañas. ¿Qué les pide usted a sus hijas? Entonces ellas se molestaron porque... ¿Cómo dices? ¿Qué les pide usted a sus hijas para que regresen? No, yo les dije que no me gustaba la apariencia de esas personas. Bueno, muchas gracias. Entonces para que no tuvieran comunicación con ellas les iba a quitar los celulares. Un informe especial. Muchas gracias, señora. Tengo problemas con la recepción de esta llamada, pero está desaparecida entonces Stephanie Nicol y Diana Gabriela, ambas de apellido Rodríguez. Salieron ambas con rumbo al colegio, una al Instituto República de Francia y otra al Instituto Oficial San Pablo. La mamá les quitó el teléfono, pero está preocupada si puede llamarlas, si las ha visto al 96144185.